Bien, para seguir apoyando la la propuesta de sesión permanente y también hacer el comentario que efectivamente como Cámara de Diputados tenemos esa facultad precisamente en base a nuestro reglamento interno y la misma constitución para poder llevar a cabo estos procesos y que aquí la Cámara de Senadores en este caso pues no tiene por qué interferir que esas decisiones que nosotros dentro de este Parlamento podemos llevar a cabo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada Anita.